Escuchas la radio católica del Táchira, la de una actividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Digamos todos, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. Nuestra Señora de la Consolación. Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Amén. Hoy cerramos con esta solemnidad del Día del Pentecostés, la venida del Espíritu. Celebramos un tiempo bastante importante en la Iglesia, como es el tiempo de la Pascua. Todos los ciclos de la Iglesia, ciclos litúrgicos son totalmente importantes. Pero lo que es el tiempo de la Navidad y lo que es el tiempo de la Pascua, vienen a tener un sentido y un significado más profundo de nuestra fe cristiana. La Navidad, porque recuerden que es el nacimiento del Señor. Celebramos la Natividad, la Navidad del Señor. Se cumplen las promesas dadas por los profetas, ha venido el Salvador. Y durante la Pascua, porque celebramos la resurrección del Salvador. Celebramos el nacimiento nuevo a esa vida por la muerte de Jesús. Y esa celebración viene a tener su plenitud con la solemnidad del Pentecostés. O sea, se cierra. Vino el Señor, predicó, anunció, muere en la cruz, resucita. Vivimos unos días de gozo y de alegría por la resurrección. Y ahora cerramos este ciclo con la fiesta del Espíritu. ¿Qué nos viene a nosotros a significar esta solemnidad, este gozo, esta alegría del Espíritu Santo? Mire, podemos sacar muchas ideas. Pero quiero quedarme, sobre todo con lo que nos enseña la palabra específicamente, la de hoy. La de la liturgia del día de hoy. Y es la nueva evangelización. O mejor dicho, la evangelización. Si vemos nosotros en la primera lectura, nos habla del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nos narra este escenario de lo que pasó, lo que sucedió el día del Pentecostés. Dice que estaban reunidos los discípulos. Vino el Señor, vino el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Se posó sobre ellos en lengua de fuego. Y salieron anunciando. Empezaron a hablar. Y dice la palabra que la gente que estaba afuera se quedaron asustados, preocupados. Y decían, ¿cómo es posible que estos estén hablando la lengua de nosotros? Y ahí había gente de todos lados. Y si había gente de todos lados, habían lenguas totalmente diferentes. Y estos hombres, estos apóstoles, estos discípulos salen y empiezan a predicar, empiezan a anunciar, empiezan a alabar a Dios, empiezan a hablar de Dios. Eso es lo que piensan hacer. Ahora, ¿qué significa esto de las diversas lenguas? Aquí tenemos que quedarnos con una primera idea, y es fundamentada en los hechos de los apóstoles. Y es que la iglesia es una. ¿Por qué? Porque si dice la palabra de los hechos de los apóstoles, que era la diversidad de lenguas, la diversidad de lenguas que vinieron y se posaron sobre los apóstoles, llamas de fuego, y estos hermanos salieron y empezaron a anunciar y empezaron a predicar en lenguas diferentes por las personas que estaban ahí. Y todos entendían, lo que está dando a entender y lo que está enseñando es que en medio de la diversidad, en medio de la diversidad, en medio de las lenguas diferentes que pueden haber, hay una sola. ¿Y cuál es el lenguaje de Jesucristo? No sé si me estoy explicando. Diferentes idiomas, o sea, diferentes lenguas, pero en medio de esa diversidad de lenguas, hay una sola lengua, un solo lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? El lenguaje del Evangelio. Hay una sola palabra, ¿y cuál es la palabra? La palabra del Evangelio. Hay una sola lengua, ¿cuál es esa lengua? Las enseñanzas de Jesús. En medio de la diversidad, hay un solo lenguaje. No importa si se habla en chino, en Japón, en lo que sea. Háblese como se hable. Lo que importa es que se está hablando es del Evangelio de Jesucristo. Creo que esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, a pensar. Yo soy iglesia, no soy la iglesia, soy iglesia. Usted y yo somos iglesia, desde el día del bautismo. Y quisiéramos preguntarnos en este momento, ¿y qué lenguaje está utilizando usted? ¿Y qué lenguaje estoy utilizando yo? ¿Cuál será el lenguaje que estamos utilizando? El lenguaje de la muerte, el lenguaje del mundo de afuera, el lenguaje del modernismo. ¿Qué tipo de lenguaje estamos usando nosotros? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer como reflexión. Si de verdad yo estoy usando el lenguaje de Dios, el lenguaje del Evangelio, el lenguaje del Señor. Fíjense que me gusta mucho esto cuando dice que todos los que estaban ahí, que eran de regiones diferentes, a pesar de ser regiones diferentes, entendían lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué cosa tan extraordinaria, tan sabrosa, esta palabra para nosotros reflexionar? En medio de toda esa diversidad, se estaba hablando una sola palabra. ¿Y cuál era la palabra? Jesucristo. ¿Cuál era la palabra? El Señor, el Evangelio, la buena nueva. El Señor está con nosotros. ¿Qué cosa tan tremenda? Y dice la misma palabra más adelante, quizás en el texto que proclamamos ahorita no, pero en los versículos siguientes, que la gente se convertía, la gente seguía a los apóstoles, la gente seguía a esta gente. ¿Por qué? ¿Por qué los seguía a ellos? Porque veían algo diferente en ellos, porque veían algo que los impactaba, veían algo que les llamaba la atención, veían algo que decían, me convencen, me convencen, si es verdad, me convencen. Ya no queremos más a esta gente, a estos doctores de la ley, a estos fariseos, ya no queremos a esta gente porque esta gente ya nos cansó. En cambio, estos son nuevos, nos traen un lenguaje, una lengua diferente. ¿Y cuál es la lengua? La del Evangelio. ¿Y cuál es esa lengua? ¿De qué habla? Del amor, del perdón, de la paz, de la justicia, de la solidaridad, del encuentro como hermanos. ¡Epa! Despertemos que somos iglesia. Ese es el lenguaje que hay que salir allá afuera a la calle a proclamar. ¿Cómo está ese lenguaje de Dios en nuestras vidas? ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Qué estamos anunciando? ¿Qué estamos proclamando? ¿Ah? ¿Hablamos de los problemas políticos? Sí. ¿Hablamos de los problemas sociales? Puede ser. ¿Hablamos de, no sé, de cosas de la sociedad? Sí. Ajá. ¿Y de Dios? ¿Y el lenguaje de Dios dónde queda? ¿Dónde queda el lenguaje de Dios? Fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo allá afuera es por la falta del anuncio de Dios. No hablamos de Dios. Ya hay mucha gente que viene a la misa y es como una esponja. Absorbe, absorbe y absorbe. Pero cuando va a la casa, cuando va al trabajo o cuando va a los sitios donde tiene que estar todos los días, no habla nada de Dios, no utiliza un lenguaje cristiano, habla de todo menos de Dios. Escucha, pero no habla. Y la idea es que usted escuche para que usted hable y pase como los apóstoles, que la gente se convencía de ellos, que la gente vean en nosotros algo diferente. Y ¿qué es eso? Que estamos hablando un solo lenguaje, una sola lengua. ¿Y cuál es? La del Evangelio. Que aquel hermano que es católico, habla igual que yo. Yo que soy católico, hablo igual que usted que también es católico. El Evangelio, la palabra, la lengua del Evangelio es lo único que estamos hablando, no estamos hablando más nada. Creo que ahí está la primera reflexión. La lengua que debemos utilizar los cristianos no es otra, sino la lengua del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Segunda y última idea. Dice que vino, estaban los apóstoles reunidos, el Evangelio nos habla, y dice que vino a ellos, y bueno, tuvieron ahí un conversatorio, hablaron, conversaron un poco, y Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Y más adelante dice, que sopló sobre ellos, y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Eso lo dice el Evangelio, ¿no? Reciban al Espíritu. Pero antes de decirle, reciban, ¿qué fue lo que pasó? Sopló. Sopló sobre ellos. ¿Qué nos enseña entonces la palabra? Que el Espíritu es un soplo. Es la fuerza. Es el viento. Es la fuerza que empuja mi vida. Y es más, sopló sobre ellos, le digo, sopló, le digo, la paz esté con ustedes, y después le dio todo aquel decálogo, aquel discurso, vayan por todo el mundo, anuncien, prediquen, anuncien la buena nueva y demás. Y más, necesitamos el soplo del Espíritu para poder evangelizar. Una nueva evangelización. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, y no nosotros, sino la Iglesia lo está pidiendo. Una nueva evangelización. ¿En qué consiste la nueva evangelización, Padre? ¿En que tenemos que cambiar el Evangelio? No. ¿En qué consiste la nueva evangelización? ¿En que tenemos que hacer cosas diferentes a las que están en el Evangelio? No. Porque recuerde que es una sola lengua. Un solo mensaje. Jesús. Una sola lengua. Pero esa nueva evangelización, ¿cómo tiene que ser? Adaptada a nuestros tiempos. Una nueva evangelización donde salgamos de nuestras comodidades. Una nueva evangelización donde salgamos del sofá, donde nos encontramos en tiempo light. Que salgamos de esa comodidad de cristianos con esa fuerza del Espíritu para que podamos anunciar esa única lengua. O sea, ese único mensaje que es Jesucristo. Repito, vuelvo atrás. Estamos muy cómodos. Vivimos a veces muy cómodos. Hay gente que no le gusta hablar de Dios. Hay gente que no le gusta visitar comunidades necesitadas. Hay gente que no le gusta ir a los lugares fuertes donde de verdad se necesita hablar de Dios. Hay gente que le dice, mire, vamos para el barrio tal a evangelizar porque va a ir un grupo. Ay, no, porque allá roban, porque allá matan, porque allá no sé qué, porque allá no sé qué más. Y una vez, y dice la palabra, nos ha dado un espíritu no de temor. Un espíritu de valentía. Y eso tendríamos que nosotros revisarlo. ¿Cuántos de nosotros estamos yendo, por ejemplo, a los hospitales a visitar a los enfermos? Padre, pero es que yo no tengo ningún familiar allá. Y está esperando tener un familiar para ir a visitar enfermos si es un mandato. No sé si me estoy explicando. Está esperando a que lo llamen a una jornada de evangelización para empezar a hablar de Dios. Digo esos ejemplos como pueden ser otros. Digo el hospital como pueden ser las casas de fulano y de sultano. O sea, no sé, pero tenemos que ser una iglesia, como dice el Papa Francisco, una iglesia que sale, no una iglesia que se queda. Una iglesia que sale al encuentro con, no una iglesia que está cómoda. Para eso hemos recibido el espíritu. Sopló sobre ellos, sopló. Sopló. O sea, le dio fuerza. Para que esa fuerza los empuje. Ojalá todos los católicos comprendiéramos eso. Y viviéramos eso de verdad. No nos daría miedo nada. No nos daría miedo hablar de Dios. A las mamás no le daría miedo hablarle a los hijos de Dios. Hay padres que yo les hablo de Dios y dicen ya mamá, ya, ya, cállese. Ya, ya mamá, cállese, cállese. Ay, ya, ya. Entonces por eso yo no hablo. O sea, estamos viviendo en los tiempos que ahora son los paros los que le apuntan a la escopeta, como dicen por ahí, ¿no? O sea, ahora todos al revés. No, 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 no. ¿Y dónde está el espíritu de Dios en su vida? ¿Tiene espíritu de temor? ¿No? Una iglesia en salida, lo ha dicho el Papa. Así que si venimos aquí, y lo que me están escuchando por la radio, vamos a la misa y solamente allá y nos hacemos la señal de la cruz y eso echamos tres roncadas y bueno, y pare usted de contar y comulgamos y le cantamos al final a la Ave María la Virgen y ya. Ya, ya, ya. Ajá, ¿y? ¿Y? No, pues ya. ¿Cómo que ya? No, pues ya. Ya tuvo. No hay que ir a misa el día domingo. Sí, pero es que usted no va el día domingo a la misa allá, a eso. Usted va al día de la misa a celebrar el misterio de la resurrección para que saliendo de la misa usted vaya al anuncio. Al anuncio. No para que se quede como la esponja con todo guardado. Anuncio. El Espíritu nos ha dado un espíritu de poder, sopló sobre ellos. ¿Quedó claro? Conclusión, conclusión. No nos dé miedo hablar de Dios. Y la misma palabra lo dice. Si nosotros no hablamos las piedras, y ya hay piedras hablando, y seguirán hablando. Aborto, eutanasia, machaqueros. No hay problema, ya hay piedras hablando. No sé si no la han escuchado. Yo sí he escuchado bastante. Pero hay piedras hablando, hay piedras hablando, diciendo que las cosas que son pecado y que están mal, están bien. Porque como tenemos necesidad, pues usted sabe que hay necesidad, ¿no? Entonces, como hay necesidad, no importa. Hagámosla. Ve, las piedras ya están hablando, porque nosotros no hemos hablado. Es necesario que hablemos. Si no tomamos conciencia de eso, hermanos, pasaremos todo el año celebrando Pentecostés y la gente no entiende. Nosotros no entendemos que el Espíritu se nos ha dado para eso. Si no, estamos mal. Recopilamos cuáles fueron las dos ideas. La primera, tenemos un solo idioma, un solo lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje? El Evangelio de Jesús. Ese es el único lenguaje. Que usted lo hable en chino, en japonés, en, no sé, en gringo, en, no sé. Que usted lo hable para adelante o para atrás, no importa. Pero es el mismo Evangelio, la misma lengua. Jesús, Jesucristo. La segunda, sopló sobre ellos. ¿Y para qué sopló? Para darles, ¿qué? Fuerza. Para que no tengan miedo de hablar de Dios. Así que hemos recibido también el Espíritu para no tener miedo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, que ella sí se la tomó en serio. Esa sí no anduvo. ¿Será que hablo o no hablo? ¿Será que? No. Sí, y punto. A la mano de Dios. Vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros. Que nos ayude en todo momento a hablar ese lenguaje. ¿Recuerdan la boda de Caná? ¿Qué fue lo que dijo? Hagan lo que Él le dice. No sean necios. Lo que Él le dice. Ve, el lenguaje del Evangelio. Hacer la voluntad del Padre. Eso es, el lenguaje. La Virgen sí lo, ella sí lo, lo proclamó. Y que ella que también tuvo la fuerza y la valentía de poder decir sí. Nosotros también a imitación de ella. Y ella intercediendo por nosotros. Podamos nosotros también decir sí al Evangelio y al anuncio de la buena nueva. Amén. Amén. Amén.